Hey, esta es una Trailblazer 2004 que el cliente se quejó de que tenía un misfire en no sabe adónde supuestamente le cambiaron las bujías y que empezó a hacer la falla entonces ya yo resolví el problema ya no tiene luz de check engine, la tenía prendida, ya no tengo códigos ahorita aquí va un dato importante de la información que el cliente le dé al mecánico que traten de que sea verdadera y tratar de darle toda la información al mecánico porque ellos no pudieron quitar esta bujía y la quebraron entonces yo anduve investigando ahí y la encontré así entonces si no, aunque sea que te dé vergüenza que hiciste algo o no esta bobina no estaba jalando este estaba en el número 1 y la cambié al número 2 entonces falló esta fue una prueba rápida que hice pero el misfire que estaba más fuerte era el de esta bujía y ahí están las bujías adentro que le cambié ¿qué dice? al parecer si se las habían cambiado pero lo de atrás no pudieron la saqué en esas condiciones entonces traten de dar la información correcta y todo lo que le hayan hecho a su carro para que pues tratar de solucionar el problema más rápido para ustedes y para uno también se le hace más fácil en algunas ocasiones ya quedó esta camioneta ya no tiene misfire lo tenía horrible, horrible temblaba mucho y ahí quedó cuando le hagas mecánica a tus carros y no puedas o rompiste algo trata de darle toda la información a tu mecánica